En la que es, sabiduría maya, solquín, conócete a ti mismo, a ti misma. Martes 25 de junio del 2019, tenemos el día de la noche solar, Bolón, Aqbal, el quín o día número 243, en la secuencia de 260 quines o días del calendario sagrado maya, solquín. La noche, Aqbal, glifo maya número 3 en el solquín, es la vibración de la intuición, de los sueños, soñar la abundancia. La noche se relaciona a nuestro aspecto de noche, nuestras sombras. Un buen día para prestar atención a nuestras sombras, a nuestro lado de noche, y usualmente se da a través de los sueños. Pasamos la tercera parte de nuestra vida durmiendo, soñando. Son viajes astrales que hace nuestra alma. Para los mayas, los sueños son muy importantes, se compartían diariamente, unos con otros, porque brindan información, pero es un lenguaje más simbólico. Un buen día para ser más intuitivos, para sentir. La intuición es el sexto sentido. No es lógica. Simplemente es ese sentir. Si hoy intuyes en alguna decisión que vas a tomar, algo, síguelo. La noche es ese oscuro misterio que nos ayuda a sanar, nos ayuda a descansar, a obtener entendimiento. Las personas con este glifo, la tendencia, son amorosas, hogareñas, intuitivas, aspectado en sombra. Uno puede ser muy mental y hacer mucha introspección, y si estamos pensando constantemente en el pasado, es muy probable que tengamos depresión. Exceso de pasado es depresión, porque la mente, el ego, compara el pasado con el presente, y si nuestra situación sentimos que no estamos avanzando, que no estamos mejor, porque se nos ha hecho pensar que siempre es como para ir para arriba, y la vida son ciclos. Eso es muy importante verlo. Entonces, si sentimos que no estamos avanzando como queremos, como sentimos que debería ser, nos deprimimos. Quizás si la relación en la que estás, pues ahorita las cosas no están muy fluyendo la mente, le gusta el ego irse al pasado y comparar con otras relaciones que has tenido. Y estar comparando con esas relaciones y vas a ver, pues, vas a encontrar, si buscas, vas a sentir que era mejor en el pasado, y por qué entonces la mente puede ser tu mejor amiga o tu peor enemiga. Y es importante realmente aprender a manejar la mente, ya sea practicando arte, estando en un estado creativo, nos ayuda a estar en el aquí y ahora, porque la mente no se identifica con el momento presente. Pasado o futuro, y si piensas con exceso en el futuro, uno se estresa y nos preocupamos porque la mente comienza a buscar algo. ¿Cómo voy a pagar esto? ¿Qué va a pasar si no llega a suceder? Es parte de estar en esta experiencia, aprender a manejar la mente, no dejar que la mente nos maneje, como a la mayoría de personas. La mayoría de la mente crea ese ego y esa personalidad, y es como tener un amigo, no muy buen amigo, como decimos en México, amarra navajas, que está allá adentro y siempre haciéndote verlo mal. Soñar es abundancia. Prestar atención a los sueños realmente. Los sueños nos dan mucha información. Por ejemplo, quizá no lo puedes entender, pero te deja una sensación tu sueño de paz, de armonía. Te puede dejar una sensación de ansiedad, de depresión. Y tiene que ver mucho cómo se está vibrando. Esa es una clave. Tener sueños lúcidos, que es una práctica maya, tibetana, maravillosa, investiga en la web, sueños lúcidos. Es cuando en el sueño te das cuenta que estás soñando. Es como que te despiertas. Y se puede hacer muchísimas cosas en los sueños lúcidos. Se puede adquirir mucho conocimiento. Se pueden resolver muchas cosas que no tenemos esas respuestas. En el sueño lo podemos lograr. Yo de niño aprendí a amarrarme mis agujetas de los zapatos. Los lazos del zapato. Porque tenía como 5 años, 4 o 5 años y no podía hacerlo. Y me enseñaban mis padres, pero no. Y me acuerdo que en el sueño soñé con las agujetas. Y luego dije, ah, pero estoy soñando. Y como que las agujetas se enlazaron. Y aprendí. Estaba mi papá sorprendido de que le dije, ya sé cómo hacerlo. Y es que es otra realidad. No es nada más como nos enseñan que el cerebro en descanso. Y que realmente no tiene sentido. Claro que no. Es realmente trabajar con los sueños. Porque no solamente somos la persona en el sueño. Cada persona con la que soñamos son diferentes aspectos de nosotros. Y el tono 9 que le acompaña, numerología maya, la barra de los cuatro puntos, bolón, solar, en la vibración de realizar, pulsar la intención. En esta trecena maya pulsamos la intención para alcanzar el propósito del águila. Esa visión, compasión, servicio y ver las posibilidades. Y lo hacemos a través de la noche. O sea, a través de los sueños. Prestando atención a los sueños. Trabajando. O sea, si trabajamos con nuestro sueño, que pasamos la tercera parte dormidos. Y realmente ponemos atención. Vamos a ver cómo nos ayuda en nuestra vida. No como una persona que es como tiempo perdido. No. El tono 9 también nos recuerda a las intenciones. Prestar atención a nuestras verdaderas intenciones. Cuando nuestras intenciones son de alta vibración, de ayudar, de servir. Vamos a recibir lo mismo. Más que la acción es la intención. Y a menudo podemos disfrazar ciertas acciones de buenas intenciones para vernos bien. No podemos engañar al gran espíritu. Los ojos de la creación siempre están viendo. Ser más conscientes. Ser más íntegros. Especialmente que acabamos de pasar el tono 8. El King Guía nos guía a la tormenta. Kawak. Clifo Maya número 19. La tormenta nos recuerda aceptar el cambio. La vida es un cambio continuo. Y el cambio no produce dolores. La resistencia. Nos resistimos. Porque como seres humanos nos enseñan a buscar la comodidad. Nos enseñan a buscar esa zona de confort constantemente. Entonces nos cuesta el cambio. Canalizar nuestra energía. El King Análogo. El Don del Día. Es el Don del Guerrero. Clifo Maya número 16. Y el Guerrero. No es alguien que le hace la guerra a los demás. No es un soldado. Que mata en nombre de la paz. Como lo hace. En muchos países. La mayor batalla que enfrentas en esta encarnación no es afuera. El enemigo no está afuera. Es adentro. Somos nosotros mismos. Es trascender el ego. Nuevamente esa personalidad que la mente crea. Con la cual nos identificamos. Siento que mi valor depende de las posesiones del dinero. Por eso valgo. No. Solamente son papeles. Un buen día para cuestionar con inteligencia y ser valientes. Enfrentar esos miedos. La valentía no es carecer de miedo. Es enfrentarlos. Poder oculto. El poder oculto de el espejo. El espejo. El espejo es la verdad. No miente. El espejo refleja lo que es. ¿Te gusta lo que ves reflejado en tu espejo? Sigue haciendo lo mismo. Si no te gusta. Toma diferentes decisiones. La definición de insanidad es hacer lo mismo. Y esperar un resultado diferente. Estamos en un salón de espejos. Ahora más que nunca nuestras sombras. Están viéndose reflejadas en nuestras relaciones. Si no reconoces tus sombras. Van a salir a flote. Cuando menos lo esperamos. Poner orden. Y el quina antípoda. El reto del día. Es el caminante del cielo. Ven. Glifo Maya número 13. Y es explorar los espacios. Vigilar. El espacio más importante para vigilar y prestar atención. No es afuera. Es adentro. Y es nuestra mente. Vigilar. El trabajo con la mente es un trabajo constante. No es como que tomas un curso. Un taller de fin de semana. Control mental. Y ya la manejamos. No. Es hacernos conscientes. Y la mayoría ni siquiera somos conscientes. Sentimos que somos la mente. Los pensamientos. Y la mente nos maneja. Entonces liberar creencias limitantes. Es muy importante. No vemos las cosas como son. La vemos como somos. Transitando el castillo verde central. Del encantar. La trascendencia. Hablando de esas creencias. Año de la luna cósmica. Sentir las emociones. No consentirlas. Aceptar el cambio. Y bueno. Estamos en la onda encantada. O trecena maya del águila. Aquí nos encontramos. Ya casi. Falta una onda. Encantada más. Que es la de la estrella. Y vamos a finalizar aquí. Este giro galáctico. El águila. Estos trece días. Pues nos invita a ser más conscientes. De elevar nuestra visión. Cambiar la forma que vemos las cosas. Y las cosas cambian de forma. Si estás pasando alguna situación densa. Procura cambiar tu enfoque. Enfócate más en la solución que en el problema. Ser más compasivos. La mayoría nos hemos deshumanizado. Ayudar especialmente a los seres. Nuestros hermanitos menores. Los seres de la naturaleza. El águila nos recuerda que no hay mayor llamado que brindar servicio. Hay dos caminos. Servicio al ego. Servicio a los demás. Y ver las posibilidades. Si te interesa conocer más acerca de ti. Tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico. Es una herramienta maravillosa. Archivo PDF. Más de 70 páginas. Con información valiosísima. Años de investigación. La carta y una videolectura. De 35 minutos. Compartiendo información. La cual es una herramienta. Algo que puedes ver varias veces. Tengo personas que después de 10 años. Me han dicho que la volvieron a ver. Y volvieron a encontrar. Es un oráculo. Qué mejor inversión que tú mismo. Que tú misma. La carta natal no es algo que te va a decir. Qué te va a pasar. O si te están poniendo el cuerno. Tu novio. Tu novia. No. Es el autoconocimiento. Es ver las tendencias en tu energía. Para que puedas integrar. Y parar de repetir patrones. Si deseas una consulta personal. Vía Skype. Son 90 minutos. Podemos hablar de algún tema en particular. Si te gustaría conocer más acerca de ti. Si estás pasando alguna situación densa. Alguna situación de salud. Y te gustaría sanar. Con remedios ancestrales. Maravilloso. Y también ofrezco un curso. Vía internet. Maravilloso. Un curso en Solkin. Aprende un archivo PDF. 200 páginas. Compartiéndote videos. MP3. Aplicación. Etcétera. Mucho material. El cual te ayuda. Y también te apoyo. A tener. Un apoyo vía WhatsApp. Cualquier pregunta o duda. Con gusto. Te respondo. Gratitud infinita. Por tu atención. Te reconozco. Valoro y respeto. Luz. Paz. Amor. Y sobre todo. Entendimiento en el camino. En la que. Hay un junabku. Heba maya. Emma ho. Amor. 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 Amor.